La monarquía tiene los días contados. O esto es al menos lo que pronostica Jaime Peñafiel, el cronista real por excelencia y uno de los más enterados de los intríngulis en el seno de la familia Borbón. Pero la corona no caerá con un referéndum ni una revolución republicana. Según el periodista andaluz, el final vendrá marcado por el destierro de Juan Carlos. Mientras al rey emérito lo persigue en sus propios escándalos de corrupción, un hipotético exilio cierne sobre su figura. Para Peñafiel, una situación que marca el capítulo final de la monarquía, Pedro Sánchez echa a Felipe VI la responsabilidad de decidir el futuro de su padre, que es lo mismo que sobre el fin de la familia real. Con la salida de Juan Carlos, deja de existir como tal, afirma preocupado en su artículo semanal del diario El Mundo, después de que el presidente español haya pedido públicamente al monarca que se desligue definitivamente de su padre. Parafraseando a Farouk, el último rey de Egipto, que dijo aquello de en pocos años, en el mundo solo habrá cinco reyes, los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra, el columnista sentencia a la princesa heredera, será Felipe el último rey en España. ¿Quién no lo será nunca? Leonor. Leonor no será reina, dice Peñafiel, y Juan Carlos podría acabar expulsado de la zarzuela. No puede acabar como su padre, pide. El periodista confirma la versión que ha circulado los últimos días del grupo de amigos que le busca casa, le han ofrecido residencias acorde con la categoría de rey. Excompañeros de escuela que temen que el exjefe del estado no se haya embolsado bastante dinero y ahora no tenga ni un duro, le ofrecen la posibilidad de vivir en alguna de sus propiedades. Otros han empezado una colecta. Doscientos mil euros por barba. Los típicos amigos generosos. El articulista se opone, no creo necesario que algunos de estos monárquicos aporten doscientos mil euros por cabeza para alquilarle una vivienda digna después de que su hijo y su nuera le echen de zarzuela, presionados por Sánchez e Iglesias. ¡Qué vergüenza para todos, empezando por la familia real que como tal, ya no existe! Y después de esto, menos todavía, Jaime Peñafiel deja clara su opinión, es el final. Borbones Game Over. Borbones Game Over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!